La enseñanza de hoy Conecta con la de la semana pasada La enseñanza del día de hoy Tiene como propósito Seguir anunciando la resurrección de los muertitos Usted sabe que yo estuve como muertito Yo creí que yo estaba muy vivo Pero si hubiese seguido de vivo Hubiese tenido que pagar por ahí 70 años de cárcel hace 20 años Porque yo creía que yo era un vivo Y mentirás que era un muertito que me creía vivo Y el eterno me resucitó Y me hizo reaccionar Y me mostró que la vida era algo más que dinero Porque yo vine a este país por dinero Y lo que me iba a encontrar era un carcelazo largo Eso me lo reveló el eterno en el huracán del 2005 El que entró por Broward Wilma Wilma, ¿cierto? Esa semana de ese huracán el eterno me reveló Que lo que venía para mí era cárcel Y desde entonces empecé a caminar Con ese anhelo de transformación Entonces el que le está hablando a ustedes Ya estamos en línea ¿Ya? El que les está hablando a ustedes Es alguien que pasó De muerte a vida Y la paracha esta semana se llama Ajerey Mot Después de la muerte Los que leyeron la paracha Saben que era una paracha Rica en conocimiento Habían tres áreas de conocimiento Entre el capítulo 16 y el capítulo 18 Bien importantes Esta Es la segunda semana también Del conteo del Homer Levante la mano El que no está haciendo el conteo del Homer Perfecto No estás haciendo el conteo del Homer Deberías hacerlo Tienes que hacerlo Y se puede rectificar Por eso nosotros Cuando hacemos la oración decimos Sea recibida por tu misericordioso amor Sea rectificado el daño Que le he causado a la sefirá Tú has dañado el conteo del Homer Entonces tú simplemente Horas Te arrepientes Y empiezas a hacer la oración O sea rectificas el camino No es para que Ah yo ya no lo cuento No hay que contarlo Porque si vinimos a los mandamientos Hay que guardar mandamientos Entonces conéctate Al conteo del Homer ¿Por qué es importante esto? Porque es un mandamiento más Está en Levíticos capítulo 23 Entonces yo Con mi esposa Y por dos, tres reuniones No he asistido A tres conteos del Homer Pero antes de acostarme Venga amor Que tenemos que hacer El conteo del Homer De este día Uno Me lo hizo Santo Se iba a ir Y me dijo No pastor Venga que yo me voy Pero hagamos primero El conteo del Homer Porque estamos en una reunión Con el pastor de jóvenes Pero hay que hacer El conteo del Homer Así no lo hagas en Go to meeting Lo haces tú en tu casa ¿Ok? Importante eso No Dejen De hacer los mandamientos Porque trae Gran bendición ¿Ok? Recuerden que estos días ¿Cómo los hemos llamado? Días de resurrección ¿Qué pasó hace 15 días? Murió el Mesías Pero después de su muerte ¿Qué pasó a los tres días? Resucitó ¿Y cuánto tiempo duró Resucitado con sus discípulos? 40 días Quiere decir Que hasta el Mayo 29 Estamos en los días De los 40 días De resurrección Del Mesías Y mira que tremendo Porque ese día Hay otro que Debe resucitar Carlos Ramírez Yo sé que tú Estás conectado Pero tú sabes Que te hace falta Y que bajaste guardia ¿Cierto que sí? Y mira que tremendo Que cuando yo vi El nombre aquí Y dije wow Tú vas a cerrar Los 40 días De resurrección Una responsabilidad Grande Carlos Martínez La que Ah no Este es Carlos Ramírez Y usted ¿Qué día le toca? ¿Usted no está ahí? Ah es Carlos Ramírez Olvídalo Carlos Martínez Te salvaste Qué pena contigo El 29 de mayo No es que no vayan A volver a resucitar Pero estamos en días Potenciales Días muy potenciales Miren todos los invitados Que tenemos hoy Que están reaccionando Al mensaje Los que nos han llamado Por toda la información Que estamos dejando En la internet Y mañana culminamos A primera hora Con Tevilá Por ejemplo Hay hermanitos Que yo los quisiera Animar a hacer El Tevilá Entre ellos Julián Y su esposa Los animaría Y si ustedes quieren Quedarse al final Para que yo les explique Maravilloso No Mejor no lo voy a decir Pero de verdad Que están resucitando Los muertitos Sino que hay Muertitos Que hay que No despertarlos Muy duro Pero están llegando Están empezando A recibir De la palabra Del Eterno Otra persona Que quiero invitar Es a Adoneida ¿Sabes por qué? Porque ya tu esposo Entró en un nivel espiritual Y yo quiero que tú Subas al mismo nivel espiritual En el Tevilá Entonces Que bueno que mañana Nos puedas acompañar A las 7 de la mañana Perfecto Gloria al Eterno Eso va a ser importante Baruj Hashem El resto les doy La pauta Si de pronto quieren ir Mañana a 7 de la mañana Collins y las 72 ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento El que resucita Nace De nuevo Y con el nuevo nacimiento Una nueva vida Amén Baruj Hashem Entonces Eso es lo bueno ¿Por qué Me enfoco tanto En ese Llamamiento Que el Eterno Que el Eterno Está haciendo A que prediquemos El Evangelio Que resucita A los que están vivos Pero que están Alejados de Dios Vamos por favor A sus Biblias A Hechos Capítulo 1 Yo siento la necesidad Que nuestra humanidad No interfiera Con el propósito espiritual Que tú tienes Con la palabra Permítenos Padre Eterno Alinearnos A la Emet A la Emet Preciosa Y que podamos Ser Testigos Del cambio De la transformación De la restauración De la edificación Del cambio Y de la poderosa bendición Que tú derramas Sobre tu pueblo Cuando decidimos Hacer las cosas A tu manera Cuando decidimos Darte una oportunidad En nuestras vidas Para que tú obres De manera magistral De manera gloriosa De manera especial Yo te lo pido De manera Humilde En esta hora Padre Que te glorifiques En medio de tu casa Que te glorifiques En medio de tu pueblo Que te glorifiques En medio de tus hijos En el nombre poderoso De Yeshua Hamashiach Amén Y Amén La enseñanza de hoy No es muy larga Bueno siempre digo Lo mismo Pero verdad Es raro Hechos capítulo 1 Del versículo 1 al 3 Hechos 1 En el primer relato Te escribí Teófilo Acerca de todas Las cosas Que Yeshua Comenzó a hacer Y a enseñar ¿Cuál era este Primer relato? Lucas ¿Ok? El primer relato Era Lucas El segundo relato El libro de los hechos Quiere decir Que lo escribió El mismo Personaje Versículo 2 Hasta el día Hasta el día En que se lo llevaron Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu De Santidad ¿Cuáles Mandamientos Creen ustedes Que daría El Espíritu De Santidad? Porque el Espíritu De Santidad Es el mismo De ayer De hoy De siempre Él no iba a traer Mandamientos nuevos Bien interesante Sino que antes No podíamos ver esto Antes Pensábamos Que había traído Algo nuevo Por el Espíritu De Santidad A los enviados Que había escogido A ellos Se les presentó Vivo Ojo que Él murió Y resucitó Y aquí Esta palabra Dice Se les presentó Vivo O sea que No fue una aparición No fue un Espíritu No Se les presentó Vivo Después de haber Padecido Con muchas pruebas Convincentes Durante Cuarenta días Ellos lo vieron Y él Les hablaba Acerca Del reino De Yahweh Él se presentó Vivo Después de haber Padecido Con muchas pruebas Convincentes Durante Cuarenta días Ellos lo vieron Y él Les hablaba Acerca del reino Tenemos cuarenta días Que históricamente Coinciden Con el tiempo De la resurrección Este conteo Del Homer Forma parte De las palabras De resurrección Este conteo Del Homer Está inyectando Una palabra De levantamiento Ya sea espiritual Emocional Está trayendo Avivamiento A la vida De cada uno De nosotros ¿Qué pasó Desde el mismo Momento Que este poder De resurrección Se activó Vamos por favor A Mateo Capítulo 27 Mateo Capítulo 27 Cuando lo tengan Me dicen Amén Versículo Versículo Desde el 48 Y vamos a hacer Un análisis De los versículos Porque me interesa Que entendamos Bien Este proceso De resurrección Un proceso De resurrección Créanme Que estoy Asombrado De ver Ciertas caras Porque quiere decir Que esta palabra Está levantando Es la palabra Este es el tiempo Levanten la mano Los que compartieron El video De la semana pasada Y el resto ¿No tienen teléfono ¿Qué? Compartan ese video Miren lo que hace Ese video En todos sus contactos Hágalo Esa es su labor Evangelística ¿Alguien ha participado En un ministerio Evangelístico En otra congregación? ¿Cómo es el ministerio Evangelístico? Se encuentra Los martes En la congregación Le entregan Las direcciones Y arranca en su carro A visitar Los que vinieron A la iglesia ¿Si o no? ¿Cuánto tiempo Se demora uno Cada martes Haciendo evangelismo? De 3 a 4 horas Y moviéndose En el carro A mi me tocó Evangelismo explosivo Se llamaba Y ahora usted Lo único que tiene Que hacer es ¿Y no lo estás haciendo? Comparte Información positiva Comparte Información buena Y se partícipe De lo que puede Hacer esa información Versículo 48 Yo creo que me toca Empezar Si en el 48 Esto es el momento En que el Mesías Entrega su espíritu Estamos en ese momento Y enseguida Uno de ellos Corrió Tomó una esponja La llenó La llenó La llenó de vinagre Poniéndola En una vara Le dio de beber Versículo 49 Pero otros decían Déjalo Vamos a ver Si viene Elías A liberarlo Versículo 50 Pero Yeshua Pero Yeshua Se abrieron Se abrieron Los sepulcros ¿Qué pasó en el momento Que el Mesías Entrega su espíritu Se empezaron Se empezaron A abrir Los sepulcros Y muchos cuerpos De hombres santos Que habían muerto Se levantaron Se empezaron A levantar Los santos Empezaron A resucitar Los santos Y después De la resurrección De él Salieron De los sepulcros O sea Lo que Nosotros Estamos viendo Acá Porque un hermano Que Se enfrío En las cosas Del eterno Está viniendo O porque otros Que nos han escuchado Por mucho tiempo Están diciendo Bueno Tiene sentido Lo que están hablando Allí Y yo necesito Un poquito más De Dios Yo necesito Volver a levantar No importa La razón Y usted dice Ve Fulanito volvió Ve Fulanito volvió Usted se imagina A esa gente Hace dos mil años Ve Fulanito resucitó El que murió La semana pasada No era No era como Fulanito volvió El que se murió El que le cayó Esa palma encima Y se murió Volvió a resucitar Usted se imagina La conmoción social Viendo gente Que usted había Dido al velorio Y al entierro Y volverla a ver Caminando por ahí Por favor Por favor Lo primero que uno Hace es correr La conmoción Pero eso es lo que La escritura dice Que los muertos Resucitaron Por eso le estoy diciendo Hay un poder Que se está manifestando Después de Pascua Después de Pesac Y está empezando A activar A los santos De Dios Eso es lo que Está pasando ahorita Y por qué no Algún muertito Que resucite Pero de verdad Uno nunca sabe Ok Después de la resurrección De él Salieron de los sepulcros Fueron a la santa ciudad Y se le aparecieron A muchos No aparecieron Ni nadie Se le aparecieron A muchos Y cuando El centurión Un centurión De qué Nacionalidad es Es romano No es judío Ojo con lo que Les voy a decir De pronto aquí Hay una perlita De conocimiento Y cuando El centurión romano Y los que Con él Vigilaban A Yeshua Presenciaron El terremoto Y las cosas Que habían sucedido Se asustaron Muchísimo Y dijeron Verdaderamente Este Era hijo De Elohim Pero un romano No dice Elohim Un romano dice Verdaderamente Este era hijo De Dios Ojo como Se lo estoy diciendo Como eran Romanos Centuriones Ellos no tenían Conocimiento Bíblico Ni entendían Las profecías Judías Las profecías Hebreas Simplemente Él dijo Verdaderamente Este era Hijo De Dios O sea Él no entendía Que todos somos Hijos de Dios O como era romano Y los romanos Creían en varios Dioses Entonces Pudo haber dicho Verdaderamente Este es hijo Del Dios De ellos O sea Este Este tiene Que ser Alguien especial Pero porque Se los digo Así Porque este Era romano Este era De afuera Y el de afuera No ve claramente Porque se los digo Porque hoy Hay muchos Que dicen Estar adentro Y no lo están Viendo correctamente Hay gente Que se sabe La Biblia De memoria Predican En grandes Lugares Y ven A Yeshua De la manera Que un centurión Romano Lo ve El centurión Romano Dijo Verdaderamente Ese es El hijo De Dios No dijo Ese es Dios ¿Me están Siguiendo? Hoy muchos Están diciendo No Él no es Dios Él es El hijo De Dios ¿Por qué? Porque en su Mentalidad Romana Él sabe Que puede ser Hijo de Dios Pero en mentalidad Judía no Vámonos para Juan Capítulo 20 Versículo 28 ¿Cómo lo expresa un judío De aquellos que Mejor dicho Cabeciduros Hombres de Serviz dura Juan Juan 20 28 Cuando lo tengan Me dicen amén El centurión Romano dijo Verdaderamente Ese es El hijo De Dios De afuera Él no conocía Las escrituras Claramente Pero uno De adentro Uno que Espérate que yo No le digo Dios a cualquiera Como lo dijo Tomás Entonces Tomás Respondió Y le dijo Soberano Mío Y Elohim Mío Esa es una Perlita que Les quiero Soltar Porque me Pareció Interesante Como lo ve Un romano Centurión Y como lo ve Un judío Conocedor Y cabeciduro Que no le va a decir A un ser humano Que es Elohim Muy importante Eso En el proceso De lo que Estamos estudiando Es decir El versículo 54 Estamos en Mateo 27 Mateo 27 54 27 54 Y cuando El centurión Y los que Con él Vigilaban A Yeshua Presenciaron El terremoto Y las cosas Que habían sucedido Se asustaron Muchísimo Y dijeron Verdaderamente Este era Hijo de Elohim Estoy dándole Esa referencia Del versículo 54 Con Juan 20 28 Para que Usted Tenga esa Perlita Y de Unicidad Y súmele A ese Juan 10 33 A esos Tres Versículos Juan 10 33 Porque Acuérdate Lo que Todos Los judíos Estaban Diciendo En ese Momento Que Utilizaron Como herramienta Para Matarlo Todos Los judíos Decían Los Dirigentes Yejuditas Les Respondieron No te Vamos A pedrear Por una Obra Buena Sino Porque Por la Blasfemia Y porque Tú siendo Hombre Te haces Estos Porque lo Mataron Porque Él hablaba Como si Él fuera Dios Y eso Los ofendía Y eso Se lo Dijeron A ti te Vamos a Pedrear Es porque Tú siendo Un Hombre Te haces Dios Entonces Esos tres Versículos Anótelos Mateo 27 54 Juan 20 28 Y 10 33 Como una Perlita De Sabiduría En este Que tiene El poder De la Resurrección De levantarse De entre Los muertos Las Parachó Anteriores A Pesac Pesac Es Libertad El padre Nos vino En este Ministerio Hablando En todos Los ministerios Pienso Yo De raíces Hebreas Y Que estudian Torá Nos vino Preparando En un Proceso De purificación Especialmente Del corazón De los Pensamientos Y de los Malos Sentimientos Así como Purificando Los labios Ustedes Se acuerdan De las Parachá Antes De Pesac Que cerramos Con Metzorá Lepra Veníamos Estudiando Todos Los Capítulos Que hablan De aquellos Daños Internos Que nosotros Tenemos Como nuestra Mala Manera De pensar Nuestra Pésima Manera De hablar Y los Sentimientos Tan perversos Que nos Surgen Adentro Unos Con Otros Y aquí Hicimos Varios Momentos De pedirle Perdón Al Eterno Por eso Por la Forma De hablar Negativa Por ver A nuestros Hermanos De manera Equívoca Juzgar No amar A mi Hermano Ser Envidiosos Chismosos Todo eso El Eterno Nos permitió A través Del conocimiento Desecharlo Sacarlo Como levadura De nuestras Vidas Para tener Un Pesac De libertad Y creo Que Algún Mérito Como Ministerio Se desató Puesto Que vemos Un reaccionar En el En el Pueblo Personas Que estábamos Esperando Hace Tiempo Tiempo Viniendo Se acuerdan Hace ocho Días Acá Que yo Le pregunté A algunos Niños ¿Quién hace Falta acá? Y uno Dijo Mi hermano Y tú Mi hermano Ah Juliet También dijo Mi hermano Nunca se me olvidan Esas palabras Gente cercana A nosotros Que anhelamos Que estuvieran Acá Y ese es el Tiempo De la resurrección De los muertos Ese es el Tiempo En que van A venir Esos Que desde Hace Tiempo Anhelamos Que vengan Y por eso Le quiero dar La bienvenida A mi cuñado Mauricio González El hermano De mi esposa Que está aquí Ese fue uno De los que Esta semana Dijo Voy a hacer Voy a darme Una oportunidad Voy a darme Una oportunidad Acordándome Esas palabritas Porque mi esposa También quería Que su hermano Estuviera aquí Y el eterno El novio La predica Pero El poder Cayó Sobre Quiero ver Quiero aprender Y eso es lo que A nosotros Nos comprueba El eterno Ese testimonio De que Dios Está orando Pastor pero Porque no Obran los míos Porque tú No les hablas Tú no les Dices No les Insistes Insísteles Que tú No vas a Hacer la obra La obra La hace el padre Tú solamente Eres el instrumento Para decir Hágale que aquí Hay una bendición Grande y poderosa Para su vida Eso fue lo que Hizo El eterno Pero esta semana Con la Parachá Jeremot Después de la muerte ¿Quiénes estuvieron En la enseñanza De hoy En Go to Meeting? Esas enseñanzas Se están poniendo Tan buenas Y usted Perdiéndoselas Ah pastor Pero es que Estábamos desayunando Hombre pues Desayunan Y ponen ahí El computador Desayunan Y no se pierden La enseñanza Uno de los Expositores Dijo El pueblo De Dios Tiene que ver El acto De muerte Como un regalo Acá dice Me queda mi Larepa Aquí atravesada Yo estaba Desayunando Ahí en el Escritorio Me gustó Lo que oí El pueblo De Dios Ve la muerte Como un regalo Y porque un regalo Porque una bendición Porque viene La vida eterna Porque viene Lo que Tanto Anhelamos Porque viene El desenlace Que tanto Esperamos Y es La vida Venidera El siglo Venidero La vida Eterna El tiempo Donde estaremos Completamente En la presencia De Dios Viviendo La bendición Eterna Es un regalo Escúchenme bien A Jeremoth Es después De la muerte Y para el pueblo De Dios Que hay después De la muerte Vida Resurrección Un cambio Un cambio Un estilo Nuevo De vida Y tenemos La oportunidad De empezarlo A vivir Aquí Que dice Juan 17 3 Y esta Es la vida Eterna Que te Conozcan A ti El único Dios Verdadero Y a Yeshua A quien Has enviado Nuestra vida Eterna Empieza Desde el día En que tomamos La decisión De conocer Al creador De los cielos Desde ahí Empieza La vida Eterna Esto es un regalo Del eterno Pero es para quien Para un pueblo Para los que Perseveremos En la emuná Perseverar En la emuná ¿Alguien sabe Que es perseverar? ¿Cómo? Esperar Saber esperar Mantenerse Ven acá Samuel Por favor Un momentico Voy a hacer Un ejercicio De perseverar Párate aquí A este lado Por favor Ahí Pero así Y párate Firme Firme Porque perseverar Es Mantenerse En medio De La vida Constantemente Te está diciendo No Pero tu Perseveras Y te quedas Va a llegar Un momento Pon un pie Hacia atrás Que aprendes A pararte Al principio Y a mi Me enseñaron En el ejército Que mientras Más grande Más duro Cae Pero cuando Usted Se aprende A parar Y la Torá Es dar El paso Atrás Para pararte Mientras Que estábamos Con Yeshua Ven Ven para acá Yeshua Si Pero nos Devolvíamos Y los pastores Nos metían En el proceso En Yeshua Era proceso Se volvió Proceso Y ya estaba Cansado Los procesos Pero cuando Vino la Torá Pum Estrategia Ahí está La Torá Perseverar Gracias Y como es De pequeñito Perseverar Es Enfrentarnos A la vida Con las herramientas Que el eterno Nos ha proporcionado Para soportar Porque a todo el mundo Nos va a pasar Pero yo les decía Yo ahorita Yo cuando me arrodillé Ahorita Les decía Amado Aprenda a arrodillarse Por decisión propia Aprenda eso De vez en cuando Usted al lado De su cama Gracias Padre Gracias Te bendigo Hágalo Por voluntad Propia Porque Se doblará Toda rodilla De los que estén En el cielo En la tierra Y bajo la tierra Usted no sabe Cuando el eterno Va a mandarle Una situación Donde usted En las peores circunstancias Le va a tocar Doblar rodilla Hombre Adelántese Adelántese Dóblela por sí Solo Para que las circunstancias No se conviertan En su Dios Yo no me doblo Ante las circunstancias Yo me doblo Ante el Dios Que tiene poder Sobre las circunstancias Eso es Haga el ejercicio Cuando usted Cuando usted me vea A mi arrodillado Ahí Usted no diga Ay es que este pastor Es tan espiritual No mija No mijo Sé como obra El mundo espiritual Y yo digo Lo que dice La palabra de Dios Que todo mi ser Bendiga Su santo nombre Yo le ordeno A mi cuerpo Yo le ordeno A mi cuerpo Porque si no Las circunstancias Lo van a hacer Entonces tenemos Los ejercicios Empieza la alabanza Padre Yo prefiero Alabarte aquí afuera Yo prefiero Alabarte así Que no estar conectado A máquinas Señor Sácame este ICQ Cuidados intensivos No Porque todos Vamos a poder Todos estamos Abiertos A que nos pase algo Esta semana pasada Hubieron unos accidentes En la 104 Brutal En la I-95 Brutales Dos de camiones Uno Que murieron Unas niñas Y me voy Para Aspaclaria Que es la judaica De ahí De North Miami La grande Jota La grande Y me meto Al lugar Donde están Los libros En español Y ahí está Un señor Ahí Mal vestidito Pero como Con ropa De trabajo Y me pongo A hablar Con él Y aquí Con las pulseras Quedan en el hospital Acaba de salir Del hospital Era el conductor De una de las Tractomulas Que se chocó Un judío Ortodoxo Hispano Parece que era De Costa Rica Y me contó Toda la historia Dice pero Hashem Me protegió Yo sentí Cuando ese carro De esos muchachos Se metió Bajo las llantas Y mi camión Iba así Donde suelte Ese camión Yo sé que yo Me iba a rebanar Contra ese borde Pero aquí estoy Porque Hashem Me protegió Porque Hashem Me guardó Decía así Yo dije No venga Tomemos una foto Tengo que guardar Ese testimonio Porque todos Los días Así seamos Creyentes O no creyentes Todos estamos Expuestos A las mismas Situaciones Lo único Que varía Las circunstancias Es como te has Parado en Dios Todo el tiempo Como te has Parado en Dios Porque a todo Nos va a pasar Entonces El Eterno Nos ha dado Estrategia Conocimiento Nos ha enseñado A ponernos De la forma Correcta Para enfrentar La vida En el mundo Tendréis Aflicción Pero pon el pie Atrás duro Fuerte Torá Porque vas a soportar Yo voy a estar contigo Yo lo voy a hacer contigo Esa debe ser la tarea La misión Esta resurrección Y este poder De vida Es para los que Caminan en una Enmuna Completa En una fe Obediente Ahora Para mí El mensaje Tiene más sentido La importancia Que es Guardar Los mandamientos De Dios El mérito El mérito Que se genera Ya Por ser obedientes Me gustaría Mateo Y Samuel Que le dijeran A santos Que los pongan A ver a ustedes Los jóvenes La enseñanza De hace ocho días Vean esa enseñanza Muchachos Nosotros aprendimos Obediencia ¿Sabe por qué Samuel Matthew Por los totazos Que nos dimos En la vida Y nosotros Como padres No queremos Que ustedes Se den los mismos Lapos Los mismos totazos Para que aprendan Ya nosotros Nos los dimos Y les estamos Dando un consejo Lo que pasa Es que uno Cuando está aliviado Joven Fuerte Grande Uno piensa Que la vida No Tiene poder Sobre uno Lo tiene Lo tiene Todos somos Vulnerables Amado hermano Esta condición Humana Es tan vulnerable Que con cualquier Situación Podemos sucumbir Y nuestra vida Cambia completamente Así Así Se cambia El panorama En un día ¿Qué estamos Haciendo Desde la semana Pasada Orando por La pastora Selmalí Por su Hermana Celia Porque su Hijo En el ejército Se murió Hace 10 días Un muchachito De 25 26 años ¿Cuál Niño No Eso es otro Fenómeno Que pasó Aquí Después se los Cuento El único Varón El único varón Que tenía Celia Ustedes la conocen Porque fue la que se ganó El lavador de manos En el En el concurso Que hicimos en Purim Que se sentó Allá a renunciar No, no se siente No renuncia Y se ganó Ella Dos mujeres Un varón Y con el varón Era como que Más así Y ese es el que se va Primero Estas cosas Nos tienen que hacer Reflexionar Porque a todos Nos va a pasar El embate Va a venir Y como vamos A estar parados Nosotros En medio de las Circunstancias difíciles El que crea Que porque viene A la Torah Todo va a ser Un rico arroz Con leche Y postre No Seguimos pasando Situaciones difíciles Pero como nos paramos En medio de las Situaciones difíciles Con que contamos En medio de las Situaciones difíciles Y el eterno Nos está dando Todas las herramientas Confiad Yo he vencido Al mundo Dice el Señor Confíen Yo estoy con ustedes No les dije Que pasaría Con ustedes No les dije Que yo iría El nunca Nos saca De la prueba Nunca Pero el promete Estar con nosotros En medio de la prueba Y eso es muy distinto Amado hermano Entonces No quiero solamente Hablar de este Poder de resurrección Como si Nosotros ya Estuviéramos Completamente Inmunes A situaciones difíciles No En nosotros También opera Este poder de resurrección Y es más Nosotros deberíamos Buscar la muerte Cada mañana Morir cada día Para que se Se levante El Mesías En nosotros Yo Diego Higuita Muero hoy Para que el Mesías Crezca en mí Eso es lo que Dice Pablo Yo deseo Padre Menguar Bajar Ser menos yo Para que seas Tú En mí Nosotros Estamos llamados A ser Ajereimot Cada día A pasar A esa Muerte Personal Al ego Al yo soy Al yo quiero Al yo creo Para que se levante Aquel que si tiene Todo el propósito Completo Amén Vemos algo Interesante En esta Parachá Bueno Con tanta visita Deben estar Oíste Que es Parachá Parachá Es una porción Semanal Que estudiamos Por eso Cuando usted Llega Les pedimos Su email Para meterlo En la base De datos Y usted Cada lunes Reciba la parachá La porción Semanal Y esa porción Semanal Usted la estudia En el transcurso De la semana Y se llena Del conocimiento De Dios Que le va a permitir Pararse Como un jugador De fútbol Americano Los que se le vienen Así Pum Eso es la parachá Aprender del mandamiento Aprender de la Torah Y pararse firme Para la gloria Del eterno Y esto es especialmente Para los nuevos El que se vaya a inscribir Ya sabe Manda Su información Por email Es más El hermano Camarógrafo ¿Quién es? ¿Dónde está? Amado Pon ahí El email En ese mismo instante De los que soliciten La parachá Para que te llegue Esa información A ti Capítulo 16 De la parachá Hablaba de la palabra Preciosa Expiación Hacía una referencia Este capítulo Al día De Yom Kippur Diga conmigo Yom Kippur Es el día De la expiación Ahorita vamos Aprender Que es expiación El capítulo 17 Como la expiación Tenía que ser A través de sacrificios Animales Nos enseña Que se hace Con la sangre Sacrificial Y por ahí derecho Nos dicen No consuman sangre En ese capítulo Nos enseña El eterno No comer Sangre No ingerir Sangre Por la boca Pastor Y quien lo hace Pues usted Cuando come Morcilla Eso debe salir De su Porque este cuerpo Es santo Puro O todo Alimento Que está Bañado Con sangre La carnecita Bien asada Hay pastores Que a mi me gustaba Sangrona Excelente Te gustaba Tiempo Tiempo Pasado Ahora Como digo yo Well done Estoy aprendiendo Inglés Capítulo 18 Relaciones Sexuales Prohibidas Porque la relación Sexual Entra ahí Porque también Tiene que ver Con sangre Porque hay Contacto Sanguíneo Y porque El esperma Es sangre Es vida Todo eso Lo enseña La paracha Pero necesitamos Entender Porque todo este Fenómeno de expiación Es importante Quiero que sepa Que solamente Puede darse La resurrección Si hay Expiación Todos nosotros En cierto momento Nos dormimos En un área De nuestra vida O en otra Y lo que hace La palabra De Dios Es despertarnos En diferentes Áreas De nuestra vida Donde estábamos Dormidos El hermano Juan decía Tranquilamente Antes tenía Plata Pero el matrimonio Echó un ocho Y me vengo Para las raíces Hebreas Y el matrimonio Se arregló Y la plata Se fue Es un sub Y baja Las circunstancias De la vida Hay áreas En nuestra vida Que están dormidas Que no son Productivas Que no se está Dando el milagro La provisión ¿Por qué? Porque no hay Expiación Para que haya Resurrección Tiene que haber Expiación Mire lo que Encontré Recuerde que Cuando leemos La escritura Bajo la perspectiva Hebrea Todo cambia ¿Qué es expiación Para un hebreo? Expiación Escuchen las palabras Tan potentes Reconciliación Con Dios Expiación Reconciliación Con Dios Y es que yo nunca Estuve enojado Con Dios No necesariamente Es por enojo Es por alejamiento Y falta De conocimiento Mi pueblo Perece Porque le falta Conocimiento Y cuál conocimiento El conocimiento De Dios Y por qué le falta El conocimiento De Dios Porque rechazan La palabra Le hace todo El Oseas 4-6 Porque es un versículo Bien largo No es solamente Por falta de conocimiento No es porque Se te quiere dar El conocimiento Y lo rechazas Y que lo que Estás rechazando Que es La palabra De Dios Lo más importante Para que El universo Se mueva Es la palabra De Dios Y tú la rechazas Se conoce En hebreo Esta expiación Como capará O con la palabra Capará Para expiar Un pecado Cometido En forma Deliberada O sin intención Y obtener El perdón En la época Del templo Adoptaba La forma De un rito De sacrificio Aunque se Colocaba El acento En la purificación Espiritual Es decir El arrepentimiento Para que La expiación Se dé Y usted Pueda tener Ese poder De resurrección Usted se tiene Que arrepentir De su pecado Es decir Un área Seca En mi vida Es porque Hay un pecado Rondando En esa área Tengo que Aprender A reconocer El pecado Y arrepentirme De ese pecado ¿Para qué? Para que El poder De resurrección Empiece a ejecutar La tarea Es la palabra De Dios Lo que lo va a hacer Escúcheme bien El arrepentimiento Que debía Proceder Al acto En Isaías Uno Del once Al diecisiete Se nos enseña Esto También Se hace expiación A través Del ayuno Y la plegaria Son también Medios Que se utilizan De acuerdo Isaías 58 Para recibir La expiación Mira el que hablamos La semana pasada Y antepasada La confesión De tus pecados Confesar No le confiese Su pecado A cualquiera Tienes que buscar Una persona Primero Que te ame Nunca Le hables De tus pecados A una persona Que no te ama Nunca Porque va a utilizar Ese pecado Para dañarte Primero Tiene que amarte Y ser una persona Madura Y espiritual Para que esté Bien guardado Ese pecado Pero debes Aprender a confesar Tu pecado Hay personas Que ya El eterno Nos ha entrenado Que nosotros Le confesamos El pecado A todo el mundo Y no nos da pena Decir De donde nos sacó El eterno A mi no me da pena Porque cada vez Que digo De donde me sacó El eterno El que se glorifica Es el que me sacó Punto Pero hay personas Que si Ay no Ay donde se den cuenta Que yo Búscate una persona Y suéltalo Dilo Una persona madura Un hombre Que tenga testimonio Una mujer No espérate Que hay una mujer De Dios Hay un hombre De Dios Hay que hablarle Pero esto Yo lo tengo Que soltar De mis labios Yo no me puedo Quedar con esa mentira Aquí Confesar tu pecado Para que haya Que expiación Y si hay expiación Hay resurrección Después del corban O sea El sacrificio En el templo El arrepentimiento La plegaria Y la caridad Ah bueno Resulta que eso Era para el templo Pero es que el templo Ya fue destruido O sea Ya no se volvieron A hacer Estos corban Estas ofrendas De sacrificio De animales Para perdonar Los pecados Entonces Que vamos a hacer Ahorita Pues eso Lo debe estar diciendo Nuestros hermanos Nosotros no Porque nosotros Ya sabemos Quien Expió Nuestros pecados Pero ellos Están Bueno Ya no hay templo No hay sacerdotes Ya no podemos Expiar el pecado Ojo con lo que dice acá Entonces Dice El arrepentimiento La plegaria Y la caridad Se declararon Indispensables Para expiar Los pecados Del hombre Contra Dios Repito Arrepentimiento Plegaria Y caridad Amor Amor Por el necesitado Usted tiene que aprender A darle Al necesitado Para que venga Resurrección Las ofensas Mucho contra el prójimo Y eso Antes de leer Antes de leer Lo que les quiero leer Aquí En expiación Porque quiero que sepan Que encontraron una forma De hacer expiación Pero primero Voy a venir aquí Escuchen lo que dice Se lo leí la semana pasada En la palabra Resurrección La resurrección De los muertos Fue un tema Importante De controversia Entre los fariseos Y saduceos Durante las dos Últimas centurias Los dos últimos Milenios Quienes peleaban Fariseos Y saduceos Con respecto A que tema La resurrección Antes de la era común Y en el primer siglo La opinión general Del judaísmo Se formuló En la misma Contradiciendo Opiniones De sectarios Judíos Y de judeocristianos O que tienen Que meter En el concepto De resurrección Judía Que en el primer siglo Habían unos Judiocristianos Que hablaban De la famosa Resurrección O con lo que Les estoy leyendo Porque está En un libro Judío Y judiocristianos Que sostenían Que solamente Aquellos Que se salvan Por medio Del sacrificio Que redime Pero no dicen El nombre Dicen que había Un grupo De judiocristianos Que estaban Enseñando Que solamente Aquellos Que se salvaban Por medio Del sacrificio Que redime De su salvador Podrá Preservarlos Del sufrimiento Eterno O de la perdición Los rabinos Afirmaron Que todo Israel Tiene una parte En el mundo venidero Mire que tremendo Los judíos Saben Que todo Israel Tiene parte En el mundo Venidero Todo Israel Los rabinos Afirmaron Que todo Israel Tiene parte En el mundo Venidero Citando Isaías 60 21 Excepto Aquellos Que niegan La creencia De la resurrección De los muertos Pues claro Si usted no cree En la resurrección Porque se le va a dar Ahora Usted podrá creer En lo que quiera Pero si cree En la resurrección Y él es israelita Se le puede dar Pero y verá Ese es el pensamiento Judío Y que los gentiles Piadosos Ay bendito El eterno Nos mantenemos Criticando Al pueblo judío Que son tajantes Y mire Lo que piensa Un pueblo judío Acerca de los gentiles Que si son Piadosos También heredarán Una parte En la vida eterna Y los cristianos Dicen Que todos los judíos Se van a condenar Porque no aceptaron A Jesús Y que el que no Acepte a Jesús Infierno Los menos Conocedores De la escritura El pueblo Cristiano Asegura Que si tú No aceptas A Jesús Te vas Para el infierno Pero la escritura Claramente Nos enseña A nosotros Que es para La redención De todo Israel Porque en Romanos 11 Dice Que en aquel Tiempo Todo Israel Será salvo Cuando el Pueblo cristiano Sepa que hay Un pedazo De israelitas Entre las naciones Y son todos Aquellos que creen En Yeshua Entonces las cosas Van a cambiar Pero mira Que ellos Reconocen Que hace Dos mil años Hubo un proceso Para un grupo De judíos Que se les dio Resurrección Porque creían En el sacrificio Que redime Ahora vuelvo A la expiación Saben esta Información Pero miren Lo que hacen El término Kaparot Que es en plural De que de Kapará arriba La expiación Se aplica También A un rito De expiación Que algunos Observan En la víspera De Yom Kippur Cuando los pecados De un individuo Se expían En forma simbólica Por medio De una gallina Blanca Elegida Para ser Sacrificada O entregar Una suma De dinero A caridad Han visto Cuando cogen La gallina Y se la voltean Así por la cabeza Tiene que ser Una gallina blanca Los judíos Porque ellos Saben Que tiene que haber Un sacrificio De expiación Por su pecado Pero me pareció Bien interesante Que Yeshua Sabía que iban A usar la gallina Yo hice la misma cara Yeshua lo sabe Todo Mira lo que les dijo En Mateo 23 37 Híjole Dios mío Mateo 23 Esto es una belleza La palabra Del eterno Mateo 23 37 Voy a leerlo Desde el 35 Dice Para que caiga Sobre ustedes Toda la sangre Justa Que se ha derramado Sobre la tierra Desde la sangre Del justo Ebel Hasta la sangre De Zacarías Hijo De Berequías A quien ustedes Mataron Entre el santuario Y el altar En verdad En verdad Les digo Que todo esto Recaerá Sobre esta generación Mira lo que dice acá Yerushalayim Yerushalayim Que matas A los profetas Y apedreas A los que se te envían Cuantas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus pollitos Debajo de sus alas Y no quisiste Eso es lo que están Haciendo ahorita Lo que él les dijo Yo soy la gallina Que quería Envolverlos Yo soy esa gallina Y es lo que están haciendo Hoy Cogiendo la gallina Para que le limpie El pecado Ese es el animal Que escogieron Para redimir sus pecados La gallina Pastor usted lo cruzo Si eso Inmediatamente lo leí Yo dije Él dijo Que le iba a hacer La gallina De Jerusalén De los judíos Cuantas veces Vine como la gallina A abrazarlos Bajo mis alas Y no quisieron Pues ahora Están utilizando La gallina Para quitarse Sus pecados Interesante Que es este sacrificio De expiación Hebreos 9 Del 11 Al 22 Hebreos 9 Bendito el rey De Israel Por su palabra Hebreos 9 Desde el versículo 11 Porque es importante Este sacrificio Amado hermano Leo desde el versículo 11 Pero estando ya presente El machiak El sumo sacerdote De los bienes Que han venido Mediante la más amplia Y perfecta morada Que ha hecho Que no ha hecho De manos Es decir No de esta creación Está hablando de que De lo celestial Oído Entró una vez Para siempre En el santísimo Logrando así Eterna redención Ya no mediante La sangre de cabríos Ni de becerros Sino mediante Su propia sangre Porque si la sangre De los cabríos Y de los toros Y la ceniza De la novilla Rociada Sobre Los contaminados Los santifican Concediéndoles Una purificación Externa Cuanto más La sangre Del Mesías Que mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Ante el oín Limpiará Nuestras conciencias De obras Muertas Para servirle Al Elohim Vivo ¿Cuáles eran Nuestras obras Muertas? Obras fuera De la Torah Nosotros pensábamos Que por Hacer cosas Buenas allá afuera Que no tenían Nada que ver Con la Torah Ya ese era Nuestro mandamiento Portarnos bien Con la gente No Las obras Las obras Buenas Es hacer Las que Él puso De antemano La Torah Versículo 15 Por eso Él es el mediador De la nueva alianza Para que los que han sido Llamados Reciban la promesa De la herencia Eterna Ya que intervino Muerte Para redimirlos De las transgresiones Cometidas Bajo la primera Alianza Todos entendemos Cuál es la primera Alianza No La Torah En el monte Sinaí Cuál es la segunda Alianza La Torah En la sangre Del Mesías La primera Alianza La Torah En el Sinaí Pero el Mesías Como sumo Sacerdote Que presentó Su sangre En el tabernáculo Celestial Ahora establece Una alianza Eterna Esa es la segunda Alianza En su sangre Pero pertenece A la misma Torah Al mismo Mandamiento Porque donde Hay una alianza Es necesario Que ocurra La muerte De la ofrenda Sacrificial La alianza Queda confirmada Con la muerte Puesto que No tiene vigencia Mientras viva La ofrenda Sacrificial Para que haya Resurrección Que tiene que haber No pretenda Que resucite Un área De su vida Si usted No tiene La intención De morir A esa Condición Pecaminosa No va a resucitar Porque tiene que morir El pecado Si no muere No hay resurrección Por esto Ni aún Ni aún La primera Alianza Fue inaugurada Sin sangre Porque habiendo Declarado Moshe Todos los mandamientos Según la Torah A todo el pueblo Tomó la sangre De los becerros Y de los cabríos Junto con agua Lana Escarlata De hisopo Y roció El libro Mismo Y también A todo el pueblo Diciendo Esta es la sangre De la alianza Que Yahweh Ha concertado Con ustedes Y roció También con la sangre La morada O sea El Mishkan Y todos los utensilios De servicio Pues según La Torah Casi todo Se purifica Con sangre Y sin Derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Cuando el Mesías Se presenta Delante del Eterno Con esta sangre Se presentó En una morada Celestial Se presentó En un ámbito Eterno O sea Que esa redención Eterna Está dispuesta Para todo el Israel Que necesite El perdón De los pecados Versículo 23 Así que era necesario Purificar Las figuras De las cosas Celestiales Con estos ritos Pero las mismas Cosas celestiales Con sacrificios Mejores Que este Porque el Mesías No entró En un lugar Santísimo Hecho de manos Figura del verdadero Sino en el cielo Mismo Para presentarse Ahora delante Del Ojim A nuestro favor Tampoco entró Para ofrecer Muchas veces A sí mismo Como entraba Cada año El sumo sacerdote En el lugar Santísimo Con sangre ajena Cada año Tenía que entrar ¿Para qué? Para que se le Perdonaran los pecados A él A su familia Los pecados Que se habían cometido En la morada Y a todo el pueblo Cada año No Este entró En la morada Celestial Para extender Un perdón A toda la casa De Israel De otra manera Le habría sido Necesario Padecer Muchas veces Desde la fundación Del mundo Pero ahora Él se ha presentado Una vez Para siempre Al fin de los siglos Para quitar el pecado Mediante el sacrificio De sí mismo Entonces Tal como está establecido Que los hombres Mueran una sola vez Y después Venga el Juicio Así también El Mashiach Fue ofrecido Una sola vez Para quitar los pecados De muchos La segunda vez Ya sin relación Con el pecado Aparecerá Para salvación A los que Lo esperan Para salvación De los que Lo esperan Y hoy yo le estoy Predicando a un pueblo Que se supone Que lo debe esperar Que la bendición Más importante De este mensaje Es podernos Mantener firmes Esperándolo Alguien lo dijo Ahorita Que es perseverar Creo que fue Hernando Esperar Tú lo dijiste Esperar Uy pero Cuando va a ser No pero yo no puedo Seguir esperando En esta situación Tienes que esperar Si lo esperas Él va a venir Tú no puedes Perder el norte De lo que el eterno Ha venido Estableciendo Usted sabía Que hay Cinco mil Ochocientos Cuarenta y cinco Versículos En la Torah Desde Berechit Hasta Deuteronomio El primer Versículo Empieza Berechit Bará Elohim Ed Hashamaín Baed Haeres En el principio Creó Elohim Los cielos Y la tierra Berechit Y termina Con la palabra Israel De esos Cinco mil Ochocientos Cuarenta y cinco Hay un versículo En toda la mitad Esto es un ejercicio De gematría ¿Cómo se comprueba Matemáticamente La Torah? La primera palabra La última palabra Y la palabra De la mitad ¿Ustedes se acuerdan La palabra de la mitad? La quiere averiguar La primera palabra Es Berechit Y la última palabra Es Israel Quiere decir Que él desde el principio Ya sabía Que todo iba a terminar ¿En dónde? Pero solamente Hay una forma De que termine En Israel Y es la palabrita De la mitad Levíticos Nueve siete No es casualidad Que esta Parashah Levíticos Nueve siete Ese es el Versículo De la mitad Y la famosa Palabra Del día De hoy Entonces Moshe Le dijo A Arón Acércate Al altar Y sacrifica Tu ofrenda Por el pecado Y tu ofrenda Quemada Para hacer Expiación La palabra Central De esta historia Es la expiación Del pecado La palabra Expiación Tiene que ver Con cubrir Una deuda Cubrir una deuda Vamos a suponer Vamos a suponer Que yo entro A un restaurante Y veo A Robinson Con la familia Comiendo Y yo me siento En otra mesa Y llamo al mesero Y le digo Eh muchacho Vea que Está sentado Pero parece parado ¿Cuánto es la cuenta De él? Ah ya le digo Trae la cuenta Yo la voy a pagar Pero tú no le vas A decir nada Simplemente Atiéndelo Y yo la pago El hombre la paga Y el hombre se va Yo me voy Entonces llega Robinson Por favor La cuenta No señor Ya está pagada Perdón ¿Y quién la pagó? No sé Un señor Que estaba ya En esa mesa Ya son de qué Él me llamó Y me dijo Que él quería Pagar la cuenta Suya Un acto De qué Así nos hizo A todos En la mesa Él Por su amor Nos pagó La cuenta Que solamente Cada uno De nosotros Tenía que pagar Él fue El que Lo hizo Por amor Él cubrió Con esa expiación De su sacrificio La deuda Que tú y yo Solamente Podíamos pagar Y si no Le damos Y si no le damos Valor A ese acto De nada Sirve Esperar Resurrección Porque si no Evaluamos La expiación Que él hizo Por nosotros Nunca nos vamos A mover En el verdadero Amor ¿Cómo quedaría Uno Después de una Situación De esas Que la cuenta Son 190 200 dólares Que a veces Hasta se paga Con una tarjeta De crédito Porque había Que sacar A la familia Y alguien Pagó la cuenta Perdón Y hace Cuánto Se fue No sé Se sale Como ¿Quién fue El que me pagó La cuenta? ¿Quién fue El que me pagó La cuenta? Entra un desespero Ese fue El amor De Yeshua Para nuestras vidas Igualito El ejemplo Igualito Sino que la cuenta De nosotros Era más grande De cita Nosotros No teníamos Con que pagar Esa cuenta Y hasta que Nosotros No entendamos Ese amor Va a ser muy Difícil Caminar en la Torá Nosotros No obedecemos La Torá Para que Se nos pague La cuenta No amado Hermano Nosotros Obedecemos La Torá Por amor Aquel que nos Pagó la cuenta ¿Usted me está Entendiendo? Si usted Logra entender Ese amor No hay que Volverle a decir Que guarde Los mandamientos De Dios Si usted Valora Lo que Él hizo Por usted ¿Cómo cubrió Y expió Y expió Tu pecado Y pagó La cuenta Que te Pertenecía A ti? No hay que Estarte rogando Para que guarde Los mandamientos De Dios Porque ese amor Lo cubre Ese verdadero amor Cubre Multitud De pecados De pecados No volvemos A transgredir El mandamiento Porque es Por amor Que lo hacemos ¿Usted quiere Vivir una vida Incompleta Y constante Resurrección? Viva una vida Incompleto Y constante Amor Al que lo salvó ¿Usted quiere Ver Las cosas Más poderosas Ejecutándose En su vida Y los milagros Más grandes Que usted No pueda Entender Verlos Pues hermano Mío Dimensione De la misma Manera El amor Del que pagó La deuda Por usted Ese es El sacrificio Ese amor Precioso Es el que Nos tiene Usted y a mí Aquí sentados Hoy Y por ese amor Es que nosotros Nos debemos Mover ¿Con cuánto Calculamos Nuestra deuda Con el eterno? Ah Si hay un precio Muerte Nosotros Merecíamos ¿Qué? No era un embargo No era una Condena En una Nosotros Merecíamos Muerte Y el dijo No Yo pago Esa deuda Y no dijo El de esa mesa Y el de esa mesa Y el de aquella mesa Y el de aquella mesa Yo pago Yo pago Yo pago Yo pago Hasta que no Se siembre En nuestra mente Y en nuestro corazón Por el fuego De la verdad En el espíritu Eso Vamos a seguir Peleando Con el mandamiento Y el mandamiento Solamente Es la respuesta Que hay Del amor Que tengo Por aquel Que pagó La deuda La paga Del pecado Es muerte Y cada uno De nosotros Debió haber Ejecutado Ese pago Pero la deuda Fue pagada Por uno Que era Santo Puro Y perfecto Sin mancha Uno Que no merecía Morir Murió Vamos A terminar Con primera De corintios Capítulo 15 Primera de corintios Capítulo 15 Si aprendemos A movernos En ese amor Y hacer las cosas En respuesta A ese grandísimo Amor Usted va a ver Como Los milagros En nuestras vidas Se van a hacer Latentes Palpables Dios todavía Quiere hacer Milagros De restauración Dios todavía Tiene su manto Extendido Para hacer Milagros De sanidad El eterno También quiere Que la casa De Israel Viva Bendición Financiera Él también Lo quiere Que nosotros Con el resplandor De la gloria De él Se nos abran Puertas grandes Allá afuera En donde usted Se meta Porque él Necesita Personas Que glorifiquen Su nombre En medio De las naciones Pero para La casa De Israel Solamente Se ha de Manifestar Eso Cuando usted Reconozca El amor Tan grande Que fue Derramado Sobre su vida Cuando usted Reconoce Ese amor Entonces usted Lo único Que puede hacer Es entregar Entregar Primera de corintios 15 Yo lo leo Dile al teléfono Que no Que yo lo leo Yo lo leo Primera de corintios 15 55 Escuchen bien Aquí es donde Está la clave Resucitar Aquí es donde Está la clave Para que Para resucitar Escuchen bien Donde está O muerte Tu victoria Donde está Muerte Tu aguijón Pues el aguijón De la muerte Es el pecado Y lo que Da vigencia Al pecado Es la Torah Que es lo que Infringe La muerte El pecado Cuando uno Se muere Cuando el pecado Ya Te ha puesto Contra el suelo Ese es el aguijón De la muerte El pecado ¿Por qué Resucitó Yeshua Porque no Cometió Pecado Cuando el aguijón Vino No tuvo Poder Para sostenerlo En la muerte Porque no Había pecado En él No había Legalidad Para aplicar Muerte ¿Me sigue? No había Legalidad Para aplicar Muerte La muerte No lo pudo Retener Usted Quiere ver El poder De resurrección En su vida No le dé Más autoridad A la aguijón Que mata Usted Quiere ver Cómo su vida Florece No le dé Más autoridad A la aguijón Que ejecuta La muerte ¿Y cómo Se llama Ese aguijón? Pecado Pecado Cualquier Área De nuestra Vida Donde hay Un Pecadillo Por más Chiquillo Que sea Es un Aguijón Y como Mínimo Un aguijón Una lesna Un chuzo No nos deja mover Quizás No te Infringe La muerte Completamente Pero usted Con una lesna Aquí Usted no coge Para arriba Porque usted sabe Que se la va a enterrar A mayor Santidad Mayor Poder De resurrección Y de vida Eterna El enemigo No te puede Tocar El enemigo El enemigo No puede ejecutar Contra ti Absolutamente Nada Porque tú Caminas En el plano De la santidad Y cuando caminas En el plano De la santidad El poder Que tiene el pecado Sobre tu vida No puede No puede Tocarte Y Galatas 5 Galatas 5 Por favor Galatas 5 Yo no lo tenía aquí Se extendió la predica Galatas 5 Yo sabía Que esto tan cortico No podía ser Galatas 5 No mejor me alejo De ahí Porque si no sigo Predicando Galatas 5 Hoy usted va a aprender Algo Y es su decisión Si usted quiere Seguir Pagando Al acusador Intereses Por mora El ladrón Vino a que A robar A matar Y a destruir Si usted siente Que en su vida Le están robando Le están matando Y están queriendo Destruir Y la bendición No fluye Es porque Ese acusador Le dice autoridad Para que con la lesna Te tenga aquí Y en cualquier momento La puede hundir Y viene muerte Viene muerte ¿Cómo se quita La lesna? ¿Cómo se quita La lesna de ahí? Para que usted Se levante Y reciba Lo que el eterno Tiene para usted Mire lo que dice Galatas 5 Versículo 16 Vamos a empezar Desde el 16 Por eso les digo Anden En el espíritu ¿Cómo debemos andar? En el espíritu Las versiones Que ustedes tienen ahí Son un peligro Porque si ese versículo Te pone las dos frases En presente El mismo versículo Te está haciendo así Las dos frases Tiene que estar una En futuro Para que la lesna Se levante A veces Las mismas versiones Nos ponen así Si la Biblia Suya dice Por eso les digo Anden en el espíritu Y no satisfagan Los deseos De la carne Presente Lesna Presente Lesna Los tienen ahí Agarrados ¿Cómo debe decir La versión Correctamente? Por eso les digo Anden en el espíritu Y así Jamás Satisfacerán Los malos deseos De la carne Futuro El eterno Te está diciendo Camina hoy En santidad Hoy en santidad Camina hoy En santidad Y jamás El poder De la carne Vendrá sobre ti Pero cuando es En presente Nos ponen a jugar Con las dos cositas Caminen en el espíritu Y en la carne Espíritu Y carne Espíritu Y carne Espíritu Y carne Ese es el presente Pues claro que te tienes que dar totazos todos los días Porque estás viviendo Entre el pecado Y la santidad Pecado Y santidad No La versión correcta dice Caminen en el espíritu Y el espíritu Obedece el mandamiento Y obedece las palabras de Dios Así jamás La carne Tendrá poder sobre ustedes Sigamos leyendo esta palabra Porque la carne desea Lo que es contra el espíritu Y el espíritu Lo que es contra la carne Ambos se oponen mutuamente Para que ustedes no hagan Lo que quisieran Que es lo que nosotros queremos hacer Obedecer al eterno Por eso nos metemos aquí Por eso venimos al chabá Porque queremos obedecer Entonces por qué La carne Me está ganando ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo Al mismo Julián Julián ven para acá A veces me gusta ser interactivo Ven ¿Por qué? Te cojo a ti Porque es la primera vez que vienes acá Entonces no conozco tu mente Y tú no conoces la mía Entonces quiero saber La respuesta a este versículo Me prestan el teléfono El teléfono El teléfono El micrófono Escucha la pregunta Porque la carne Desea lo contrario al espíritu Y el espíritu Lo que es contrario a la carne Ambos se oponen mutuamente Para que ustedes no hagan Lo que quieren Es decir Dentro de nosotros Hay dos lobos Feroces Uno se llama Carnita Y el otro se llama Espíritu Uno Dios Lo puso allí Para que te lleve En bendición Y en victoria Pero uno Lo instaló El príncipe De este mundo Desde que tú naciste Para que pelee Contra el espíritu Y ahí están Esos dos lobos Dentro de ti Tú queriendo hacer el bien Y no puedes No voy a hacer más el mal Y empieza esa lucha Por favor déjenlo contestar A él solito A él solito ¿Cuál de los dos lobos Va a ganar? ¿El espíritu O la carne? ¿El espíritu? ¿Por qué? ¿El Dios? No Jamás Porque ese lobito Llamado espíritu Tú lo tienes Se te entregó a ti Se te entregó a ti Tanto el de la carne Como el del espíritu Son tuyos ¿Cuál va a ganar? El que más alimente El que más cuide Te felicito El que más alimentes ¿Qué estás alimentando Tú hoy? Baruj Hashem Baruj Hashem Ya me di cuenta Con esa respuesta Muy pocas personas nuevas Han contestado así ¿Qué estás alimentando Tú hoy? ¿El espíritu O la carne? ¿Las cosas que son De Dios? ¿O las cosas que alimentan Nuestro ego? ¿Nuestro deseo? ¿Estamos sirviéndole al Dios del cielo O al yocito lindo? Yocito lindo Primero yo Segundo yo Y tercero yo Y si sobra algo Pues para mí Si estamos viviendo así No va a haber poder No va a haber poder de resurrección No va a haber poder de bendición Un fuerte aplauso al hermano Que contestó Pónemelo allá encima Por favor Póngase de pie Amada familia Póngase de pie Pastor Quiero medir Mi espíritu Dice la palabra Que todos nuestros espíritus Serán que Pesados El eterno Tiene la forma De pesar Nuestros espíritus Y decirnos Si estamos En el nivel Correcto O no Dice el mismo Capítulo En el versículo 22 No se los tengo Que leer completos Porque de pronto Usted dice Bueno pastor Y como se alimenta El lobito De la carne Le voy a decir Como dice acá Pero si se dejan Guiar por el espíritu No están Bajo la condena De la ley O sea Bajo el pecado Ahora bien Las obras De la carne Son evidentes Aquí les voy a dar Los taquitos Que se come El lobo Carnívero Carnívero Carnívoro 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 Ojo pues Mira el taquito Fornicación Impurezas Malos pensamientos Impuros Desenfrenos Idolatrías Hechicerías Enemistades Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Partidismos Envidias Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas De las cuales Les advierto Como ya lo hice Antes Que los que hacen Tales cosas No heredarán El reino Del hoy Si nosotros Nos dejamos Llenar De todo esto Que se supone Que el eterno Ya nos sacó De allí No va a haber Poder de resurrección El poder de resurrección Para los hijos De Dios Es constante Es diario Todos los días Nos levantamos Esperando un milagro Nuevamente Dios va a ser Algo grande Y no necesariamente Contigo Que lindo Poder vivir Como vive El verdadero Discípulo Del Mesías Que Dios haga Algún milagro A través de ti Que tú seas El instrumento Para que otro Viva Que seas tú La bendición Para otro Que otro Diga Wow Ese Dios Al que tú sirves Me lo ha administrado Tú con tu amor Con tu entrega Con tus palabras Con tu preocupación Tenemos que ir a ese nivel Ser instrumentos Para otros Instrumento De sanidad Para otros Instrumento De restauración Para otros Dice el versículo 22 Se cambió La hoja Sola Mas el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Dominio propio Contra tales Cosas No hay ley Que nosotros Podamos vivir Con todo Ese fruto Espiritual Y si de pronto Aquí en esta tarde Alguien dice Sabe Que pastor Yo anhelo Tener ese fruto Espiritual En mi vida Yo necesito Tomar De esa resurrección Que usted ha hablado Hoy Y quiero que mi espíritu Viva nuevamente Y que yo pueda Recibir Esa Bondad Ese amor De Dios Para poder Vivir Toda esta bendición Yo quiero Que mi vida Sea transformada Sea cambiada Yo quiero Que ahí donde Tú estés Cierren todos Sus ojos Para no avergonzar A nadie Cierren todos Sus ojos Si hay alguno Aquí Que dice Pastor Yo quiero Esa resurrección Yo le voy a pedir Que levante su mano Ahí donde está Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Amén Aleluya Aleluya Amén Solamente el hecho De haber levantado Su mano Ya el eterno Ha tomado nota Del anhelo Que hay en su corazón Ya lo ha tomado Le dije a los demás Que cerraran sus ojos Porque así se hacía En el tabernáculo Nadie tenía que ver Que animal Se llevaba detrás Del altar Y si le ponían La mano en la cabeza O no Para no avergonzar Al pueblo Ya usted Le dijo al eterno Necesito Esa resurrección Que solamente Proviene de ti Padre en esta hora Yo te pido Y te suplico Por cada hermano Padre que Hoy ha clamado Delante de ti Esa resurrección Ese poder Que levanta Cualquier área Muerta En nuestras vidas Padre eterno En el nombre De Yeshua Yo te pido Que por la presencia De tu espíritu En tus hijos Se ha establecido El fruto Que trae La bendición Y la vida eterna Padre Padre yo te pido Que instales Ese espíritu En tu pueblo Mi Dios Y que se empiece A ver Padre A través del amor Gozo Paz Paciencia Bondad Benignidad Fe Mansedumbre Y dominio propio El poder De resurrección De tu pueblo Trae ese manto De restauración Especial Y poderoso Justo en este tiempo Tan especial Es como si nosotros Supiéramos Padre Que vas a estar Entre nosotros Hasta el 29 de mayo Y vas a hablar Con cada uno De nosotros Y nos vas a ministrar A cada uno De nosotros Y nos vas a dar De ese poder De resurrección A cada uno De nosotros Y vamos a ser Completamente distintos A lo que hemos sido Hasta este día En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Te lo pedimos En el nombre De Yeshua Hamashia Te lo pedimos Esas personitas Es más Todos Cuando se ministra El espíritu Y cuando se desaloja La mentira Cuando se desaloja El pecado Cuando hemos decidido Renunciar Dentro de nosotros Queda un espacio Y la ministración Del espíritu Es llenar ese espacio Con la presencia Repita conmigo Abacados En el nombre De Yeshua Todo lo que he Renunciado Y puesto Delante de ti Te pido Que seas tú Llevándolo A lugares Desérticos Como en Yom Kippur La Azazel Te llevaba El pecado De todo Israel Pero ahora Pero ahora En ese espacio Que Has dejado En mí Suplico Sea llenado Por tu santa Y bendita presencia Que tu espíritu Ministre Mi alma Mi mente Y todo mi ser En el nombre De Yeshua Yo tomo De la semilla De resurrección Que tú me das En esta hora Y daré testimonio De lo que tú Vas a levantar Para gloria Eterna Tuya En el nombre Poderoso De Yeshua Hamashia Es sellado Por el fuego Del espíritu De santidad Amén Y amén Denle un fuerte Aplauso Al rey En el nombre Poderoso De Yeshua La gloria Sea para el rey Recuerden Mañana A ver Tevilá A las 7 De la mañana Quizás Algunos De los que Levantaron La mano Dicen Yo sé Que yo necesito Que se rompa Algo En ese Tevilá Los espero Mañana A las 7 De la mañana En Collins Y la 72 Avenida Es 72 Street En Miami Beach Los que vienen Del norte O los que vienen Del sur Por la I-95 Simplemente se salen En la 79 Street Del norway Hacia allá Ya llegan A las 71 Y el parqueo Queda en las 72 Allá al frente De Deniz 7 de la mañana Vamos a hacer Ese Tevilá Y yo sé Que todos los que Han venido Resucitando En este Manitas Después de Pascua Van a dar Un testimonio Precioso En Chavuot Porque este es El tiempo En que se escogen Las primicias Y ustedes son Las primicias De los que están Resucitando Amén Vienen cosas preciosas Y vamos a estar orando Porque esa bendición Se dé En el nombre De Yeshua Amado Robinson José Trajiste Talit Pastor Ayúdale A Robinson Por favor Hacer el cierre De Shabbat En el nombre De Yeshua Baruj Hashem Baruj Hashem Vamos a hacer El cierre de Shabbat Y le vamos a pedir A los hermanos Que vayan saliendo Por acá Recoger su pan Y su vino Por acá también El pan Vino En orden Van saliendo Por acá Luego lo sigue La hermana Y después de María Amén Y van volviendo Por el otro lado Así Todos en orden Bien bonitos Baruj Hashem Baruj Hashem Bendito El rey de Israel Gracias. No, es domingo, mañana. Mañana hacemos el conteo del Homer y el pastor Camilo de Medellín sigue con el Rosco Des ahí mismo en la pantalla para que estén preparaditos en sus mesas, en sus casas con pan, vino, porque mañana tenemos Rosco Des, ¿ok? En la noche. Go to Meeting, 8.30 pm. Los niños van a venir. Ah, están ensayando. Acuérdenos hermanos que les pedimos que quedaran, que tenemos que decirles que es lo que vamos a hacer y ensayar. ¿Cuál fue el que mejor se portó? George, ¿quién es George? ¡George! Pero por favor, y quise un talito. Tráete tu talito con talito para que salgas bien bonito en la foto. Vaya. ¿Ve? No, no señor, ese contagio no, no me, conmigo no. Ya. Por favor, llévenle pancito y vino a las damas que hay allá en ese salón. ¿Ya tienen? Perfecto. A ver niños, el pancito. Baruj Hashem. Lehaim, ya, ya sabes decir Lehaim. Baruj Hashem. Ok, quieticos para que no se les derrame el vino. Pongámoslo acá. Amor, las personas que sirvan el, 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 de los niños es en la mitad. Ok. Aquí, déjalo aquí hijo, mira. Déjalo aquí para que no se te derrame, porque es muy factible que se te derrame. Bueno, déjamelo acá si quieres. Eso. Bueno, concentrados en la bendición, juiciosos. Y cuidado se cae que usted tiene los cordones abiertos. Ya le echaste la sal. Baruj Hashem. Vamos a hacer las bendiciones, amados hermanos. Amados hermanos, los invitamos que, que repitan después de mí, en hebreo, en español. Vamos a comenzar con la bendición del pan y después del vino. Baru Atadonai. Eloheinu meleja olam. Hamotzil lehem. Min haretz. Bendito eres tú. Eterno Elohim nuestro. Rey del Universo. Que extraes el pan de la tierra. Y bendito seas Padre. Por el pan de vida. Que descendía del cielo. A dar vida eterna. A los hombres. Por Yeshua. Nuestro Mesías. Amén. Levantando la copa, por favor. Baru Atadonai. Eloheinu meleja olam. Borepri. Hagafen. Bendito eres tú. Eterno Elohim nuestro. Rey del Universo. Creador del fruto de la vid. Y bendito seas. Por la sangre. De Yeshua. Nuestro Mesías. Por quien somos. Partícipes. Del nuevo pacto. Amén. Todos decimos lejaim. Por la vida. Gracias. 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 Nuestra semana con Elohim, que nuestras acciones sean un olor fragante delante de él. Amén. Cuando hacemos el encendido de las velas o de la vela de Javdalá, estamos dando por terminado el Shabbat. Amén. Bendición para las luminarias. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Red del Universo, Creador de las luminarias, de fuego. Amén. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torah y por el Ruach de nuestro Mesías. Todo lo hagamos, todo lo que lo hagamos. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del Universo, que hace distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los seis días de actividad. Bendito eres tú, Yahweh, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Amén. Y el pueblo gozoso dice, Chauwato. Amén. Dígale a su hermano, Chauwato. Volteígale a su hermano, Chauwato. Una buena semana. Chauwato. Chauwato. Chauwato, Pastor. Robin, Chauwato. 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 Chau No se pueden ir sin la cuenta del Homer No se pueden ir sin la cuenta del Homer Tenemos que hacer primero el Habdalá para poder hacer la cuenta del Homer No podemos hacer la cuenta del Homer antes del Habdalá Porque estaríamos empatándolo con el Habdalá, con todo el Homer de ayer Ahora, la enseñanza que toca para el día de hoy Es la palabra disciplina Amén Y la enseñanza que tengo es como de 45 minutos Pero por amor a ustedes ¿Qué tal si la enseñanza la hacemos entre todos? Hermanos santos, ¿qué es disciplina? Mantener una pregunta establecida J, ¿qué es disciplina? Hacer las cosas correctas Amado William, ¿qué es disciplina? Obedecer las leyes Johnny, ¿qué es disciplina? Obediencia Hermano Ricardo, ¿qué es disciplina? Ser juicioso Ser juicioso Entonces, céntrese Nel, ¿qué es disciplina? Obediencia César, ¿qué es disciplina? Cambiémosla Honestidad La disconstancia La disconstancia Hay tantas cosas Que sabemos Que debemos ser disciplinados con ellas Amén Todo lo que hacemos en el conteo del Homer Es disciplina Así es que felicito a Hernando y a J Que se vinieron Bueno, ¿y el conteo del Homer qué? Así debe ser No nos podemos ir a dormir Sin hacer el conteo del Homer Amén Pónganse de pie Que esto es una bendición Bendito eres tú Yahweh, nuestro Elohim Rey del universo Que nos has santificado Con tus mandamientos Y nos has ordenado Lo concerniente A la cuenta del Homer Hoy es el día 15 De la segunda semana Perdón De la tercera semana Ya empezamos tercera semana Hoy es el día 15 De la tercera semana Que el misericordioso Yahweh Restaure El Beihamigdash A su sitio Rápidamente Y en nuestros días Amén Para el director del coro Un cántico con música instrumental Para el director del coro Un cántico con música instrumental Un salmo Dios tenga gracia con nosotros Y nos bendiga Que haga resplandecer Sus semblantes sobre nosotros Para siempre Para que sea conocido Tu camino en la tierra Y tu salvación Entre todas las naciones Las naciones se alabarán Elohim Todas las naciones Se alabarán Las naciones se alegrarán Y cantarán jubilosamente Pues tú juzgarás A los pueblos Con justicia Y guiarás a las naciones De la tierra Para siempre Los pueblos Te alabarán Elohim Todos los pueblos Te alabarán Pues la tierra Habrá rendido su fruto Y Elohim Nuestro Elohim Nos bendecirá Elohim Nos bendecirá Y todos Desde los más remotos Rincones de la tierra Te alabarán Te temerán Te imploramos Con el gran poder De tu diestra Que liberes al cautivo Acepta la plegaria De tu pueblo Fortalécenos Purifícanos Reverenciado Poderoso Te imploramos Guarda como la niña De tu ojo Aquellos que procuran Tu unicidad Bendícelos Purifícalos Conceles por siempre Tu misericordiosa Rectitud Poderoso Santo En tu abundante bondad Guía a tu congregación Único y soberano Vuelvete hacia tu pueblo Que recuerda tu santidad Acepta nuestra súplica Y escucha nuestro clamor Tú que conoces Los pensamientos secretos Bendito sea el nombre De la gloria de su reino Por siempre jamás Amo del universo Tú nos has ordenado Por medio de Moché Tu servidor Contar la sefiraja Homer A fin de purificarnos De nuestra iniquidad e impureza Tal como nos has escrito En tu Torah Contaréis para vosotros Desde el día siguiente Al día de descanso Desde el día en que Traéis el Homer Como ofrenda mesida La cuenta será Siete semanas completas Hasta el día posterior A la séptima semana Contaréis 50 días A fin De que las almas De tu pueblo Israel Sean purificadas De impureza Por consiguiente Sea tu voluntad Adonai nuestro Elohim Y Elohim de nuestros padres Que en el mérito De la sefirá Jaomer Que hemos contado hoy La disciplina Sea recibida Con tu misericordioso amor Sea rectificado El daño Que hayamos causado A la sefirá Y que seamos Purificados y santificados Con la santidad suprema Que de este modo Se conceda Abundante generosidad Sobre todos En el mundo Que rectifiques Nuestro nefesh Ruach y nechamá De toda bajeza Y defecto Y que nos purifiques Y santifiques Con tu suprema santidad Amén Dele un fuerte aplauso Al Rey Y chalón Chalón Una buena semana Chao a todos Que el Eterno Les bendiga Grandemente Es Jerusalén Es Jerusalén La ciudad de Dios De Israel Allá viviré Eternamente Dando gloria Por siempre a Él En Jerusalén Cantaremos Con sana y gloria Al Rey Tendremos nuevo hogar Con mar de cristal Los escogidos Moraremos allí En Jerusalén Vamos todos Y entremos En las bodas Del Cordero Anhelo estar Vamos todos Y entremos No olvidemos No olvidemos No olvidemos El banquete celestial Vamos todos Y entremos Y entremos En las bodas Y entremos En las bodas En las bodas Y entremos En Jerusalén Y entremos Y entremos Y entremos En las bodas del Cordero anhelo estar Vamos todos y entremos No olvidemos el Vangel de celestial Vamos todos y entremos En las bodas del Cordero anhelo estar Vamos todos y entremos No olvidemos el Vangel de celestial Reinaré con el gran Dios Nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Hoy nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Hoy nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Yo soy Nos gozaremos en su amor Resucitaremos para adorar Reinaré con el gran Dios Hoy nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Reinaré con el gran Dios Hoy nos gozaremos en su amor Reinaré con el gran Dios Reducitaremos para adorar Adorar de ti Jesús y Dios para Santo Cordero